¿Cómo hacer de América Latina y el Caribe un lugar más seguro? ¿Cómo reducir la violencia, la criminalidad y la inseguridad en nuestra región? ¿Cómo aumentar la legitimidad y confianza en nuestras instituciones de seguridad y justicia? Son muchas las posibles respuestas. Sin embargo, incluso cuando se tienen buenas intenciones, algunas de ellas pueden no funcionar y llevar a malgastar recursos. O peor aún, pueden empeorar la situación que se buscaba mejorar, causando todavía más daño. Entonces, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones sobre qué hacer o qué no hacer? Para saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado en las políticas de seguridad ciudadana y justicia, necesitamos evidencias científicas, esto es, estudios con metodologías rigurosas que nos permitan saber si una intervención fue efectiva o no. La producción y el uso de estas evidencias viene en crecimiento en las últimas décadas y ha ayudado a varias ciudades y países a reducir los índices de violencia y criminalidad. De manera sencilla y práctica, la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia presenta el mejor y más actualizado conocimiento acumulado en el mundo y la región con el objetivo de apoyar a los gobiernos de América Latina y el Caribe a tomar decisiones basadas en evidencias, mediante la facilitación del acceso a información sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado para generar más y mejores resultados en los ámbitos de la seguridad ciudadana y la justicia. La Plataforma es una iniciativa pionera en América Latina y el Caribe y un lugar de encuentro entre los mejores conocimientos científicos y la experiencia de los y las profesionales que trabajan en la materia. Por medio de ella se presentan las experiencias más exitosas del mundo y la región en los ámbitos de la prevención de la violencia infanto-juvenil, prevención de la violencia contra las mujeres, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal y reinserción social. La Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia es una iniciativa promovida por el Equipo de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con una amplia red de entidades y personas líderes en este sector. Acceda a www.plataformadeevidencias.iadb.org y manténgase al tanto de las novedades del mundo de las evidencias en seguridad y justicia. La Plataforma de Evidencias en Seguridad La Plataforma de Evidencias en Seguridad Gracias.